Nos visitó Carlos Alberto Velázquez, que es tenor, y nos invitó a alguna participación que tuvo en alguna parte. Y hoy bien está otra vez con nosotros en este programa Sociedad y Gobierno para hacernos otra invitación, bien acompañada desde el director artístico. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy buenas tardes, gracias por la invitación, primero que nada. Y pues bueno, como ya usted lo dijo, venimos a invitarlos a un concierto que se va a hacer el próximo domingo 27 de noviembre a las 7 de la tarde en el Teatro de los Ceres. ¿El domingo 27 de noviembre en el Teatro de los Ceres? Sí, a las 7 de la tarde, a las 7 de la noche. A ver, su director artístico, ¿cómo te llamas? Rafael Octavio Contreras. Rafael Octavio Contreras, ¿cómo va a estar este evento? Bueno, este evento va a ser una, por decirlo de una forma, una ensalada musical, va a haber géneros de distintos tipos de música, de distinto índole. Va a estar acompañado principalmente por un grupo de jóvenes que nos conocemos todos en bachilleros, que es el que un servidor, Rafael Contreras, dirige. ¿Es un conjunto? Sí, fue un conjunto que realizamos entre varios amigos y aparte también va a estar acompañado Carlos Alberto por la orquesta Aura, dirigida por el maestro Oliverio Payón. O sea, va a ser en dos partes. Digamos que es un evento muy variado, pasando a través de distintos géneros, como es la ópera, la zarzuela, la música latinoamericana, boleros, tangos, etc. Y va a estar una fusión de todo, de la música clásica con estos géneros, que es lo que ha venido manejando Rafael muy inteligentemente como director artístico del grupo y musical. Y bueno, tenemos la colaboración del maestro Oliverio Payón y su orquesta de cámara Aura, quienes van a dar el toque clásico a este concierto. ¿Tú vas a ser el único artista? No, tenemos unas sorpresas. Son sorpresas que se van a dar en el teatro, pero son 100% artistas chihuahuenses. Todos los que estamos en este concierto somos artistas chihuahuenses porque queremos realzar el lado de Chihuahua, el lado bueno, el lado de la gente que quiere este tipo de eventos y que se vean, sobre todo los jóvenes, que ven que hay otros caminos, ¿no? Está el arte, la cultura, el deporte, entonces, pues bueno, hay que realzar ese chihuahua de gente que quiere seguir adelante. Muy bien, ¿tú deberías ser político? No, yo no sería bueno en eso. Y tú, Rafael, ¿qué más van a hacer? O sea, ¿lo vas a acompañar a él o lo van a tocar ustedes también independientemente? ¿Cómo va a estar el programa? Bueno, este, va a haber algunos bloquecitos, un poquito, unas intervenciones nuestras como grupo solista, pero básicamente lo vamos a acompañar a él, al igual que va a haber algunas canciones en las que nada más participamos él y yo, que es el trabajo que normalmente realizamos. Este, por eso, como le decimos, es muy variado, es un grupo de puros jóvenes y va a estar muy padre. Yo recuerdo que hace algún tiempo estuvo aquí con nosotros. Sí. Pero estaba muy convencito, muy chiquito, bueno, ya te desarrollaste, ya estás grandote. Pues fue, creo que fue hace un año cuando vine, ¿te acuerdas? También vino Rafa. También vino Rafa. Sí, vinimos hace un año a invitarlos a un concierto que hicimos más o menos igual a este. Y bueno, los boletos ya se pueden adquirir en las taquillas del teatro. Este concierto, bueno, es para seguir con mis estudios de otra, al igual que, bueno, mucha gente aquí en Chihuahua me ha ayudado. Y bueno, este concierto es para eso también, para seguir con mis estudios en la disciplina perística, que usted sabe que es una carrera muy difícil. Así es. Y, este, pues bueno, hay varias opciones, un primer punto era la respuesta nacional de música y bueno, está saliendo, está abriéndose otra oportunidad para ir a estudiar en Estados Unidos. Entonces, pues usted sabe que hay muchas cosas. Sobre todo para los invidentes, hay que saber música en braille y aquí es un poco difícil, entonces hay que tomar distintos cursos, idiomas. ¿Cursos en otras partes? Sí, 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 porque no hay, o de México. ¿También hay en México? Sí, hay este tipo de cursos, pero donde hay más realmente es en Estados Unidos. Estados Unidos, más, sobre todo para las personas que tienen alguna discapacidad. Entonces, este concierto que tú vas a ofrecer es para recaudar fondos para poder continuar con tus estudios. Sí. Qué bueno, pues ojalá toda la gente, como lo dije anteriormente, Chuboba es muy generoso. Ojalá podamos, repítenos, ¿dónde va a ser tu concierto? Este concierto va a ser en el Teatro de los Héroes. Teatro de los Héroes. Domingo 27 de noviembre, a las 7 de la noche. A las 7 de la noche. Recuerdo que en aquella ocasión, la capela, nos interpretaste algo. ¿Cómo te sientes? Bueno, pues más o menos, a ver cómo sale. A ver, algo así. Este, cualquier cosa, ¿no? Vamos a contar, bueno, voy a contarles un poquito de una canción. Si necesitas que te haga segunda. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo lleno de ilusiones. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambió por ninguna. Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo. Que pueda oírme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví. Y también aprendí que yo nací el día en que te conocí. ¡Aplausos! Teatro de los Ceres y apoyemos para que Carlos Alberto siga con sus estudios. Porque canta muy bonito. Gracias. Muy bien. Y bueno, pues quiere seguir estudiando. Sí, 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 sí. Pues sobre todo, por último, si me permite decirle a los jóvenes que... Este concepto es dirigido a todo tipo de público, pero a los jóvenes especialmente, que no hay limitantes. Las únicas limitantes son las que se pone uno. Yo lo digo en mi condición de discapacitado. La verdad es que hay que salir adelante. Y la verdad es que Chihuahua siempre ha sido... Y es uno de los estados que tiene un poco más cultura de los discapacitados. Y eso para mí es muy valioso. Estar en uno de los estados que tiene más cultura hacia los discapacitados. Así es. Bueno, nos decía una psicóloga que la apreciamos mucho, que somos de capacidades diferentes. Porque a lo mejor no tenemos alguna capacidad, pero otra nos sobra, como en este caso, con el campo. Bueno, pues les agradecemos mucho que haya estado aquí. Muchísimas gracias. Les agradecemos que asistan al concierto para que podamos ayudar a seguir la carrera en Carlos Centro. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.